Hola mis gorditos felices, soy Alex Conde, gracias por estar de nueva cuenta con nosotros En esta ocasión me voy a echar uno de los mariscos más chidos de Mérida y Yucatán Aquí en la Tosteviche Francisco de Montejo ya venden cerveza A la Tosteviche lo único que le faltaba era poder echarte una cerveza con estos cócteles tremendamente buenos de camarón Me encuentro en la Tosteviche Francisco de Montejo, calle 50 entre 53F y 55 En la esquina donde está el banco, cruzando el super aquí Voy a presentar los cócteles de camarón que venden en este lugar Que están viendo en estos momentos es el cóctel de camarón tamaño mediano con un precio de 195 pesos El mero bueno es el cóctel de camarón grande con un precio de 230 pesos Es un cóctel con una salsa bruja, una catsup especiada, receta secreta del chef Con estos camarones tamaño gigante, cubitos de aguacate en la parte de arriba Ya viene con su cebollita, su cilantro, parte más interesante Que te lo sirven con las tostadas azules Vas a encontrar Amstel Ultra, 2X Lager, Tecate Roja, Tecate Light y cerveza Indio Y este cóctel está tan grande o tan bien servido Que los primeros camarones se los vas a tener que comer con la mano Carnositos frescos Agarramos la primera tostada Y servimos el primer camarón Nada más chequense los cubitos de aguacate en muy buen detalle La magia de un cóctel está en el caldito Y nada más chequense esta preciosura El camarón grandísimo Sin miedo al éxito Puro camarón, pura calidad La tostada fresca, crunchy El sabor del caldito está bien bueno Ingredientes súper chidos Voy a intentar acabarme esto Pero ya llegó el siguiente platillo Se los voy a presentar en este momento Porque está muy muy bueno Este es el chilpalchole que te dan de cortesía Cuando te sientas en la mesa Llega calientito, rico Es para que empieces a hacer así como que apetito Antes de que vienen tus platillos Un trago fondo Les voy a presentar en estos momentos Son los tacos de camarón al pocchuk Estos tres taquitos tienen un precio juntos de $139 pesos Son camarones marinados en naranja agria Brillados a la parrilla Tiene con su chiltomate encima Luego le ponen cebolla asada Y curtida en naranja agria Ponen longaniza y valladolid arriba Y todo está montado en una tortilla azul Con una cama de guacamole en la parte de abajo Nada más de decirlo Yo estoy babeando Aquí te dan un limoncito Y te dan también la salsa picante de habanero De la tostaviche Que está bien ruda Estos platillos no solo suenan deliciosos También se ven preciosísimos Que bonito se ve este taco Con los mariscos más instagrameables de Mérida El sabor de la naranja agria está ahí No se pierde Cuando se mezcla con la longaniza y valladolid Lo saladito de la longaniza y valladolid Combina muy rico con lo ácido de la naranja agria Pan dos de tres Mi tercer taquito le vamos a echar limón Para que amarre todo esto Miren que delicioso Es un placer siempre comer estos taquitos de mariscos del chef Camarón al pocchuk Pasó la prueba muy rico Les voy a presentar lo que sigue Les voy a presentar la tostada progreso tropical Es una tostada con buena altura Muchos ingredientes Tiene un precio de 53 pesos Es una mezcla de ceviche de pescado con mango Tiene rábano, tiene pepino, tiene aguacate Tiene cebollita morada Y aparte tiene la mezcla del chef de limón Con jengibre y apio Viene muy bonita decorada con líneas de crema Y está lista para que te la comas Hasta me siento en la playa El mango es mi fruta favorita Ya la vamos a levantar Chequense esta tostada preciosa, deliciosa Lo acidito del pescado, de lo que es el ceviche Se balancea muy chido con lo dulce del mango También algo que puedes hacer para disfrutar tu tostada Es agarrar un tenedor Pides los cubiertos La deshaces Y empiezas a comer todos los ingredientes con tu tenedor Que rico sabe este ceviche de pescado con mango Tiene toques picantes también por ahí Cada bocado va a saber diferente Muy muy rico Para comer estas delicias Puedes venir de martes a domingo Desde las 10 de la mañana Hasta las 6 de la tarde Volvemos a juntar todos los ingredientes Y ahora tengo una tostada Que voy a morder sin ningún problema Y la voy a disfrutar por su rico sabor Los trocitos de mango Mejoran muchísimo el sabor de esto La combinación está súper rica Tienen que probarla, está muy buena Estos son los tacos de camarón al pastor Tienen un precio de 139 pesos Se sirven en la tortilla azul Con líneas de crema También con líneas de una salsa molecular de piña Con serrano Los camarones tienen el marinado del trompo al pastor Con tonos de canela más altos Viene con su cebollita finamente picada Unas lágrimas de guacamole En vez de ponerte los trozos de piña Te lo convirtieron en una salsa así como tipo gel Una gelatinita Agarramos el taquito Trae sus camarones Chequense eso Riquísimo Más es imposible Que se te pierdan los tonos de canela Sabe riquísimo Cuando se mezcla con la salsa de piña serrano Más es un poquito dulce Pero al mismo tiempo picocito Poquito a poquito Así que no te asustes Tacos súper ricos Tostadas buenísimas Pídete una chela Pídete la limonada azul Al final de tus taquitos Pídete un postre Lo que se te antoje Aquí en Atostaviche Todo te va a gustar Te lo prometo Espero que se les haya antojado muchísimo Que los vengan a visitar muy pronto Yo los voy a dejar Pero nos vemos dentro de bien poquito En otro lugar para comer rico Y delicioso en la blanca Bonita y calurosa María de Yucatán Por el momento nos vemos Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video